Hola chicas, bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en Happy Moments para ti y pensando en ti. El día de hoy vamos a decorar estos elefantitos, son de cerámica, con la técnica de puntillismo. Recuerda que para pintar este tipo de materiales se aplica directamente la pintura, en este caso vamos a colocar negra, para posteriormente hacerle un diseño en la parte de aquí arriba, con un tapete decorativo con punzones. Puedes poner tu esténcil en la parte del lomo y trabajarlo, puntearlo de una vez con el esténcil puesto, a lo mismo que puedes hacer con la cabeza. Si no tienes este esténcil puedes tener diseños impresos, cuando son diseños impresos son en hojas, en hojas de estas blancas, puedes sacar tu diseño en la computadora, bajarlo, imprimirlo y ponerlo. Si vas a trabajar con ese diseño impreso se necesita tu papel calca o carbón, dependiendo de cómo lo conozcan. Ese papel calca o carbón lo vas a colocar, hay tonos diferentes, acuérdense que hay amarillo, rojo, azul, dependiendo también del tono que encuentren. Si lo encuentran en tono negro, que es el más común, va a darle un tono grisáceo a nuestro trabajo, o un tono un poquito más oscuro que es negro. Se va a alcanzar a ver muy poco, pero el diseño lo vamos a tener. O podemos hacer lo siguiente, con ayuda de algún lápiz, una pluma o hasta el mismo punzón, podemos ir creando nuestro diseño. Empezando de la parte de arriba del lomo hacia los costados. Puedes ir creando tú tu propio mandala o tú tu propio diseño. Si no quieres como tal un mandala, puedes ir haciéndole a lo mejor un tapete. Esto también va a ser dependiendo del gusto que tengas. Puede ser ovalado, puede ser cuadrado, bueno, rectangular en este caso. Puede ser de flor. Yo les mandé unos diseños muy padres al WhatsApp para que ustedes lo vieran, o más o menos vieran cómo es el diseño que le va a quedar al elefante. Solamente te recuerdo, vamos a trabajar lo que es lomo, cabeza. Si quieres hacerle ya una decoración súper pequeñita a lo que es la pata, también lo puedes hacer. Vamos a trabajar en esta ocasión con las bolinas. Las bolinas son estas estrellitas con diferentes puntos que vamos a ir utilizando, ¿ok? Estos ya vienen con tamaños diferentes. También las puedes usar o irte con tus punzones normales, que son los de caramelo, y los otros que son como este, son los acocadores. Puedes irlos trabajando igual de manera. Bien, para comenzar este diseño, tengo que marcarlo, a lo mejor mi centro, solamente mi centro, con un puntito para de ahí irme hacia los lados. Lo puedes marcar con rayas, por ejemplo, si es mi punto aquí, yo voy a marcar una línea para este lado, otra para acá, vamos a marcarle a lo mejor unas cuatro líneas, ¿ok? De mi punto voy a bajar de aquí, marcar una, dos, tres, cuatro líneas. Con muy poca separación en la parte de arriba, ya en la parte de abajo se va a ir abriendo un poco más. Y lo mismo vamos a hacer, voy a voltear mi elefante del mismo puntito que teníamos nosotros aquí, y vamos a bajar una, dos, tres, cuatro líneas. Entonces, en la parte de arriba se va a ver unido, y en la parte de abajo se va a hacer más ancho. Ahí tú ya vas a comenzar con tus puntos, te digo, en esta ocasión vamos a trabajar con las bolinas. Puedes ir tomando colores como blanco, naranja, azul, este a lo mejor puedes colocar un poco de amarillo, esto también va a ser dependiendo de los colores o el diseño que tú le quieras poner a tu trabajo. Ahora, cuando el fondo es negro, son colores claros, colores pastel, colores fluorescentes, metálicos, todos estos colores pues me van a lucir perfectamente en mi fondo negro. Si el fondo es blanco o algunos fondos claros, mis colores tienen que ser más fuertes, utilizando ya morados, a lo mejor unos rosas intensos como el fuchsia, azules, porque los tonos claros hacen que los colores resalten mucho más. Entonces, ocupamos colores más oscuros para el fondo blanco. ¿Ok? Vamos a comenzar a puntear nuestro elefante. En fondo negro voy a utilizar mis colores claros. Entonces, por ejemplo, aquí yo marqué las líneas, tengo una, dos, tres, cuatro líneas que van a ir de esta forma. Pongo un punto, otro punto, voy tomando pintura para que la misma, el mismo tamaño de mi punto quede sobre las líneas que yo ya marque. ¿Ok? Y aquí vas, Anil, ¿las líneas son atrás de las orejas? Ah, exacto. Sí, las líneas yo las marqué aquí en el lomo, por ejemplo, aquí está su oreja y las líneas las marqué. Una, dos, tres, cuatro. Sin llegar a lo que es el trasero del elefante. ¿Ok? Solamente estamos como a la mitad. Estoy haciendo la parte, primero una parte, para que tenga la movilidad mi elefantito y yo también lo pueda manipular. Entonces, primero voy a hacer una parte, seca esa parte, lo volteo y hago el mismo diseño en la otra parte. ¿Ok? Vamos a trabajar primero con esta, espero que ahí se alcance a ver bien. Estoy trabajando con el color amarillo. Yo creo que si bajas un poquito la cámara se ve mejor. A ver. Ahí, ahí. ¿Ahí ya se ve más? Ahí se ve bien. Ok, bueno. Ahí tenemos, te digo, las líneas. Yo donde puse, de nada, donde puse los puntos son donde están mis líneas marcadas. No sé si ustedes las alcancen a ver, pero por ejemplo, yo aquí veo, esta es una línea. Déjalo, marco más. Dos. Tres. Y la otra viene aquí. Cuatro. Entonces, obviamente del centro se van a unir, pero la parte de afuera ya no. Aquí es lo mismo que hicimos la vez pasada. Pueden hacerle flores, pueden hacerle onditas, pueden hacerle pues diferentes terminaciones a la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner en la parte de hasta abajo, voy a poner unas onditas que van a marcar. La diferencia o la terminación de mi tapetito. Eso es opcional. Depende, también les digo, si no quieren curvas, lo pueden hacer recto. Pueden marcar las líneas de aquí, rectas hasta abajo, como si fuera un tapete rectangular. O en la parte de abajo terminar en pico, también lo pueden hacer recto y termino en pico. O en onditas, esto ya es a elección de ustedes. Oye, Ani, ¿y hacia la cabeza no se le pone nada? Sí, pero ese va a ser otro diseño que vamos a ir haciendo, que va a caer en la parte de enfrente de mi elefante. Ahorita, por ejemplo, estoy con el puro lomo del elefante. Lomo. Ajá. Entonces, aquí ya puedes ir tú combinando colores. Te digo, a lo mejor quieres un amarillo, quieres un azul. Esto, pues, ya va a ser dependiendo de los tonos que tú quieras colocarle a tu diseño. Igual el punto, el punto que vas a trabajar, también va a ser diferente. Yo, por ejemplo, empecé con este. En las bolinas traen números. Este punto que hice amarillo es el número 6. Ahora voy a bajar al número 5. Es un punto diferente. Entonces, voy a colocar pintura azul y voy a ir ahora en medio de mis líneas. Puedes ir encima de las líneas o alrededor de las líneas o intercalando las líneas, también lo puedes ir haciendo. Ya es dependiendo del diseño o del trabajo que tú quieras ir haciendo. Ahí, por ejemplo, ya coloqué las líneas azules. Puedo hacer el mismo procedimiento en las de arriba. Por ejemplo, colocarle igual aquí el punto azul. Obviamente, me van a quedar más juntitos en el trabajo. Va más pegadito. ¿Ok? Limpio mis bolinas. Las bolinas sí las tienen que limpiar entre cada cambio porque son más plástico. Entonces, se le queda un poquito más pegada la pintura a nuestras estrellitas que son estas. Entonces, por ejemplo, hasta ahí va llegando el tapete de mi elefante. Aquí todavía hay una separación de las líneas. Le puedes poner otro punto o le puedes poner otro diseño. A lo mejor completas aquí otros puntos para que no se vea como suelto ese trabajo. ¿Qué vas a hacer? Igual. Y también se le pueden poner piedritas, ¿no? Sí, también. También le puedes poner piedras de estas pegatinas. Se las puedes poner más que nada en la cabeza y en la parte de hasta abajo del tapete. En la parte de aquí arriba del lomo no te lo recomiendo porque se botan más rápido. Aparte va como un curvo y se despegan. En la parte que veas más lisas es donde tú las puedes pegar las pegatinas. Y la parte de abajo del tapete. Ahí estaría perfecto. Ok. Bueno, ahí por ejemplo, vamos. Me había quedado con estas bolinas en el rosa que tengo yo aquí. Entonces voy a bajarla con la otra. La última bolina de ahí fue el 5. Voy a continuar con el punto número 4. De este lado, obviamente, pues es un poquito más pequeñito. Pero vamos a unir las líneas rosas con las verdes. Ahora voy al número 3. Máser, ¿como qué clase de extensión le pongo al gatito? ¿Case de qué? Al gatito, que son lámparas. Hay unas extensiones para lámparas y consíguelas en la tlapalería. Viene el foquito pequeño y su cable con el apagador. Ah, bueno. Entonces aquí voy a unir, les digo, las líneas rosa con la verde. Para que se vea que va sujetándose desde ahí arriba. Son puntos más pequeñitos. Vas a ir creándoselos tú con el tamaño de las bolinas. ¿Ok? Limpiamos todos estos puntos. Les digo, de las bolinas más que nada porque es plástico se les queda pegado más tiempo la pintura. De estos todavía los puedes lavar, tallar, también no pasa absolutamente nada. También las puedes lavar y tallar con las fibritas y se les quita la pintura. Pero sí se le pega más la pintura a las bolinas que a los punzones de caramelo y a los acocadores. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, llegamos hasta el rosa. Vamos con el amarillo. ¿Tendrás algún modelo de elefante con la trompa para arriba? Eh, aquí ahorita no. ¿Lo tienes? Pero sí lo puedes.